Buenas damasquinos, aquí estamos después de... Bueno, os he hecho caso Lo que pasa es que algunas cosas han salido raras Pero bueno, gracias a algunos comentarios Bueno, algunas cosas que me habéis dicho He podido sacarlo Realmente no sé exactamente cómo me lo he logrado pasar Hemos hecho la columna hasta lo que venía siendo el letrero ese de Mom Que vimos en el vídeo anterior, no sé si lo recordáis Y una vez ahí, sin picar nada, directamente apareció esto Se ha puesto la pantalla en blanco y ha aparecido Así que vamos a darle a preguntar Mi intención era... Sencillamente poneros el siguiente cachito de vídeo O sea, el siguiente cachito de juego que correspondiera Pero me ha llamado la atención el final de lo que es esa misión Así que vamos a darle a ver qué pasa ¿Quién eres? Bienvenido a casa ¿Vale? Y que soy Mom Compañero motor de búsqueda automático Vale, como una especie de Google ¿Qué te gustaría preguntarle hoy a Mom? ¿Eras un sitio web realmente grande? Todavía soy grande Fueron los usuarios los que se hicieron pequeños Sería muy curioso Que existiera realmente un sitio Un buscador que se llamara Mom Buscadlo en internet y me lo decís ¿Vale? Si veis este vídeo, buscadlo en internet y me lo decís ¿La superautopista de información no fue abandonada hace años? Sí Pero quizás un día los usuarios volverán a visitarla Eso no sé realmente a qué se está refiriendo ¿Estás viva? No Pero me escribieron con amor Bueno Un nuevo lenguaje de programación Ah, vale En el que las aplicaciones se escriben utilizando sentimientos Raro Eso es algo que me gusta ¿Cómo te sientes? Pues, bien ¿Lo sabes todo? Mom siempre sabe todo ¿Has estado observándome? Recibí streaming de vídeo cuando saliste de la boca de la rana De la rana Ahora no me acuerdo en qué capítulo salimos en la boca de la rana Pero vale Y actualizaciones de blog indexadas cuando explotaste la cabeza del robot Vale, eso sí me acuerdo El robot amarillo ese detrás del que había un tubo Todo parecía ir tan bien Vale ¿Qué haces ahora que se ha ido? Ostras, no he leído la pregunta Me cago en él Escribo cartas a todos los usuarios Y la lleno de ofertas especiales Cabrona Tú eres la que llena de spam nuestros ordenadores y cupones E importantes mensajes de marketing Específicamente orientados a sus categorías de interés personal registrada Esto es una especie de Facebook El Facebook, no sé si os habéis dado cuenta Pero dependiendo del tipo de página que visitéis Os va a dar un tipo de publicidad u otra Eso es una cosa que está incorporando ahora YouTube No todavía No está funcionando bien, yo creo Pero sí es verdad que en algunos tipos de vídeos O sea, hay días que aciertan totalmente con los anuncios que nos ponen Porque más o menos nos gustan Pero hay días que no, que son anuncios que nos gustan Y por eso mucha gente se queja de los anuncios Y también les recuerdo que vengan a visitarme Visita Mom No queremos que nadie se sienta solo Vale ¿Nunca ha venido nadie a visitarte? Sí, tú, bueno, y vosotros conmigo Huele a galletas Sí Estoy haciendo una con cada uno de tus datos personales Ostras, que fuertes las cookies esas típicas de cuando navegamos por internet ¿Qué información personal hay en tus cookies? La política indica que las cookies pueden contener Tu ubicación Eso es verdad Muchas veces cuando colgáis algo en Facebook Pone donde estáis O cuando habláis en Whatsapp Dice desde donde lo hacéis Una historia de bus Un historial de búsquedas completo Eso también es verdad Producto de soja batido Vale, eso ya es una idea de pinza Compras online Informes médicos Registros telefónicos Registros de web Registros de correo Streaming de vídeo desde tu ubicación actual Etcétera, etcétera, etcétera Es la receta especial de Mom Para ofrecer Información gratis, práctica y irrelevante a usuarios Vale, eso es como tú Vale ¿Estás segura contigo mi información personal? Tu información personal se guarda en una base de datos segura Y nunca será compartida con nadie más Asterisco Eso supongo que detrás vendrá A menos que alguien pague por la información que yo tengo Que eso suele pasar en muchas compañías ¿Veis? A menos que lo pidan O si alguien dice que tú eres O sea que eres tú y se lleva tu galleta Vale O si la empresa de capital de riesgo averigua que es rentable Eso es lo que yo estaba diciendo Si alguien dice que quiere comprar unos datos Muchas veces hay gente que se ha apuntado al tema de ¿Cómo se llama esto? Las noches de los cines o algo así Hace ya tiempo salió por aquí, por mi zona Un día o varios días que el cine te daba entradas gratuitas O te bajaba la entrada o algo de eso Simplemente por apuntarte en una web Nadie leyó la letra pequeña En la letra pequeña decía que los datos que tú ibas a dar Iban a ser O sea, podían ser Usados para venderlos A compañías que así lo quisieran Eso ya significa mucho Prácticamente te están diciendo Que te van a llenar de spam La bandeja de correo ¿Vale? No tiene por qué Pero Nadie da nada por nada Y eso la gente muchas veces no lo entiende A veces sí se dan cosas por nada Pero generalmente no suele ser ¿Vale? Y el cine no es de esos O si un empleado descontento publica copias de tus galletas en otras bases de datos online Eso también puede pasar O si los centros de datos subcontratados venden copias ilegales No sería extrañar De tus galletas a otro sitio O si mi padre se vende La compañía y mis datos incluidas tus galletas Pasan a formar parte de un sistema agregado mayor Sin tu consentimiento ni Ah, sin tu conocimiento ni tu consentimiento Me había quedado pillado un momento Aquí te están explicando los riesgos de navegar por internet Y hacer algunas cosas Que tú consideras que tus datos están seguros Pero si la compañía donde tú has dejado tus datos Es vendida O por algún casualidad En los entresijos del contrato que tú has firmado sin leerlo Virtualmente Porque casi todas las páginas tipo Facebook Te dicen antes de entrar Tienes que leer su política o algo así Pues si otra empresa comprase Facebook La política podría cambiar perfectamente Y tus datos serían propiedad de esa otra compañía Y tú no podrías hacer nada Eso es una de las cosas que te dicen aquí Es un juego Yo veo, en este juego veo una crítica totalmente al mundo de hoy en día Me gusta Vale Mira que no me gustan mucho eso de los juegos Que se dedican a cosas de crítica Pero esto me está gustando ¿Puedo eliminar mis galletas? Si las eliminas Me olvidaré de ti Será como si nunca hubiésemos conocido O sea Si nunca nos hubiésemos conocido ¿Estás seguro? Cuida de la seguridad de mis galletas Sí, eliminan las galletas ¿Necesitas ayuda? ¿Ayuda y con qué? Ayuda todo el mundo Se ha pasado a las 3D Y ya no estoy seguro de lo que es real ¿Has probado a mover el cable? ¿Qué cable? ¿Cómo puedo hacer para que todo vuelva a ser en 2D? Intenta cerrando un ojo Cerrando un ojo Oh, el próximo vídeo verlo cerrando un ojo ¿Vale? Eso os lo propondré Si me acuerdo Simplemente por curiosidad Debería apuntarlo Vamos a ver Tengo aquí dos brazos Voy a tachar uno A ver si así me acuerdo De apuntarlo para después ¿Cómo puedo destruir una gran corporación? No parece demasiado intuitivo Sí, no importa Tengo que escribir varios millones de correos Y enviarlo a mis mejores usuarios Adiós ¿Vas a enviar spam a millones de usuarios? A todo el mundo le gusta recibir ofertas especiales de Mon Y de la red de robots publicitarios afiliados de Mon Sí, sí, obviamente Por eso muchas veces nos cabreamos ¿Puedo registrarme para recibir tus ofertas especiales? A Mon le encanta recibir a nuevos usuarios Solo tienes que escribir Tu dirección de correón es Ese campo de texto El campo de texto no es mi boca Aunque la gente así lo crea Pero no Esto es como una especie Es posible que la página esta no exista Pero sea una especie de crítica A lo antiguo Google De hecho El mundo de Go Google no es con dos o Google no es así Bienvenido a casa Registrando, guardando Enhorabuena He enviado un correo de confirmación a tu dirección Tendrás que aceptar mis términos y condiciones Antes de que pueda enviarte las ofertas especiales ¿Me enviarás todas las ofertas especiales que has tenido? ¿Qué haces? Enviar todas las ofertas especiales de la historia de la super autopista de la información Supondría un volumen enorme de correos Y un ahorro todavía mayor Me encantaría, pero... Necesitaré ayuda ¿Cómo puedo ayudar? La mayoría de correos se ha eliminado durante años Por suerte, en la super autopista de la información Nunca nada se elimina para siempre Eso es verdad En internet, cualquier cosa que se cuelgue Realmente nunca se elimina Aunque digan que sí Estoy convencido de que no Puedes recuperarlo Será peligroso Habrá malvores Y gusanos Y sitios que parecerán el de tu banco Pero que en realidad no lo son Tendrás que viajar hacia el lugar a donde van las cosas cuando se eliminan Se le va la pinta ¿A dónde van las cosas cuando se eliminan? Se arrastran a Estrada La gran papelera de reciclaje al sureste Sur-este Como la mayoría de la gente colgamos aquí en nuestro escritorio La papelera de reciclaje, por eso dice sureste ¿Cómo puedo llegar hasta la gran papelera de reciclaje? Solo tienes que aceptar mis términos y condiciones Y dejar que Mom se encargue del resto Sonrisa Te quiero Mom Adiós Vuelve prontito a visitarme Te escribiré ¿Tienes correo? Terminal público de World of War Corporation ¡Otra! ¿Que de verdad hay un correo? Coño, ¿no? My Virtual World of War Corporation Beta Bueno, esto no... No os lo dije Pero aquí... Bueno, olvidadlo Esto no lo habéis visto, ¿vale? Enhorabuena Ha sido seleccionado para recibir ofertas especiales de Mom Y de la red de robots afiliados a Mom Recuerda que nadie te conoce mejor que Mom Con cariño, Mom Y ahora tenemos la opción de cancelar o aceptar Seguramente si cancelamos No continuamos el juego o algo así Y si aceptamos Tengamos más fases por ahí Así que vamos a darle a aceptar Vale Y son 12 minutos Venga, vamos a darle El último mensaje O sea, en un papelera de reciclaje Un delete O sea Un delete es borrar O sea, no borrar Haciendo equilibrios en el borde De la gran papelera de reciclaje La última de las Bob Wolf No parecía saber Que eran increíblemente explosivas Ni que todo el correo Y todos los archivos De la historia De la superautopista De la información Estaban a punto de ser eliminados El que escribe los carteles virtuales Vale Seguramente Esto se puede mover No, y esto tampoco Vale Intuyo que esto ya que Hacerlo así Quemarlo Otra plomba Ok Opa 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 La coña esta Es potentilla Vamos a ver Para arriba Ahí Ostra, ostra Ostra Pues sí que es potente Vamos a darle Pum Pum Cataplomba 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 Y a la mierda todo ¿No? Madre mía Vale No le hemos dado Y para arriba No Y si hacemos así Y si hacemos así No Muy bien Cataplomba Pum Y venga Vamos así Muy bien Muy bien Muy bien Pum Muy bien Todo está allá Para abajo Tira por abajo Se va complicando Las cosas Cartel de go No tendría que estar Por aquí abajo Hacia donde van Todos O sea Hacia donde va Hacia donde van Todos los archivos malos Cuando son eliminados No puede ser bueno Para quien sea Que los reciba Que escriba los carteles Vale Seguimos bajando Pega reventón Y vale Hemos llegado abajo En teoría Vale Yo diría que esto Habría que hacerlo así Seguramente Y Así Opa He perdido Un de eso Pero bueno Cataplomba Cuando vaya para la derecha Le pegamos el empujón Cataplomba Cuando vaya para la derecha Le pegamos el empujón Cataplomba Ahí estamos Tren de fuego Se quema Esto cae para abajo Dime que sí Sí Funciona Y cae al andelete este Aviso Restaurar 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 todo el correo Y los archivos Es una operación inestable Y no puede deshacerse ¿Estás seguro? Ok Sí Es lo mismo Vale A ver que pasa Espera Que de correo ¿No? Vamos a saturar No sé el qué Pero vamos a saturarlo Vale Vale Se sale de la papelera De reciclaje Toda la mierda Llevamos 15 minutos Y bueno Esto tiene pinta de que La tierra se mueve Ah Un vídeo Estallará el vuelo O el go Con corricho Ese ¿Tienes correo? Cataplomba Ostras Da miedo En verdad Imaginaos que haga eso La papelera de reciclaje Del escritorio Sería una cojones ¿Eh? Ostras ¿Se ha reventado un cachito De nuestro mapa? World of Warporeation Está destruido Qué fuerte Estamos juntos en esto Pero sigue siendo fuerte Fin del capítulo 4 Chicos Vale Nos queda Pues un par de capítulos Nos queda un par de capítulos Chicos La verdad es que O sea Un par de capítulos Uno En realidad El último Ya veréis Porque No lo considero capítulo Ya lo veréis Al final De esta saga Y bueno Dejadme en los comentarios Qué pensáis Sobre Todo este capítulo Que ha sido bastante intenso De nuevo Como vino siendo Me parece que fue Este otro Y Bueno Ya nos vemos Pues en el próximo día Con un nuevo gameplay De este juego Y no me voy a olvidar De proponeros Lo que os voy a proponer ¿Vale? Chicos Venga Buen camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!